Si en un principio se trataba de personas que venían del exterior y personas relacionadas con ellos, ya uno podría decir que hay una transmisión comunitaria de la enfermedad y la enfermedad y el virus circula en nuestros barrios. Estamos marcados por presencia de contagiados en casi todas las comunas de Cali, en todas las comunas de Cali, pero hay algunos barrios donde el problema es mucho más complicado. Yo siempre he estado tratando de tramitar que estos barrios no se adelanten un proceso de estigma ni de señalamiento, pero es importante comenzar a decirlos, no para que los ciudadanos que están allí se vayan, sí para que los ciudadanos que están allí se cuiden más. Recuerden que en las condiciones en las que habitamos es muy importante la acción militante del ciudadano para que ciudadano, sociedad, Estado, posibiliten evitar las consecuencias de la enfermedad. Barrios como el Morichal de Confandi, como el Caney, como Valle del Lili, como Mojica, como el Vergel, como Manuela Beltrán, barrios del centro como San Antonio, son barrios donde el número de contagiados es mayor. Y en la medida en que estos barrios tienen un número de contagiados mayor, es muy importante que los ciudadanos allí estén siendo más cuidadosos de su relación. Y es muy importante que los ciudadanos allí cumplan con mayor responsabilidad lo que hemos planteado como reducir la movilidad y adelantar el aislamiento social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!